Y las autoridades de Arauca tomaron la decisión de patrullar por agua y tierra la zona de frontera con Venezuela, Policía, Ejército y la Armada Nacional permanecerán las 24 horas en el Puente Internacional José Antonio Páez. Las autoridades de Arauca aumentaron la seguridad en el Puente Internacional José Antonio Páez. También tendrán vigilancia sobre el río Arauca en esta zona de frontera para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que cruzan la frontera. A raíz de estos hechos que ya todos conocen, estamos aquí con la Fuerza Pública, con Migración Colombia, con el equipo de la Administración Municipal para hacer una organización en esta entrada de los venezolanos que vienen a nuestro municipio de Arauca y tomar unas medidas de seguridad, unos controles permanentes que van a hacer la Fuerza Pública, Armada, Policía y Ejército para poder controlar estos hechos violentos de los que se ha afectado últimamente el municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal manifestó que los puestos de la Unidad de Salud y el ICA se trasladarán a unos 50 metros antes de llegar al Puente Internacional. Se correrán algunos puestos, los que están ubicados, la Unidad Administrativa Especial de Salud, el ICA y aquellas carpas donde hay cooperación internacional en el tema de vacunación y asistencia médica, se van a reubicar para que este espacio donde está Migración Colombia, la Polfa, ahí va a estar la Policía Nacional, pues esté despejado y haya un orden en el ingreso de los migrantes que empieza en el proceso migratorio donde están ubicados el personal de Migración Colombia en el registro de la entrada y salida de las personas que utilizan este paso del Puente Internacional que ustedes saben es el único paso autorizado para la entrada de los hermanos venezolanos. Los operativos serán permanentes en el Puente Internacional José Antonio Páez por parte de las autoridades. Por ahora debe ser permanente esta reorganización que estamos haciendo en el día de hoy, por eso quisimos venir a campo aquí al sitio del Puente Internacional con todo el equipo de colaboradores y con las fuerzas militares, la Policía, Ejército y Armada y la Polfa. La Infantería de Marina realizará patrullaje permanente sobre el río Arauca. Se va a permanecer este patrullaje, la Armada ha dispuesto un bote con su tripulación, 10 personas de reacción para hacer estos controles. También hay que invitar a los canoeros, propietarios de canoa, que a través de la inspección fluvial vamos a solicitar ese listado para hablar con ellos y decirles que el único paso autorizado es el paso de las canoas que todos conocen. Según la funcionaria, en la parte de abajo del Puente Internacional se hará patrullaje en conjunto entre todas las autoridades. También se está haciendo la organización y los patrullajes con la fuerza pública en la parte de abajo del sector del río. Hemos evidenciado que según los comentarios de los funcionarios que están aquí, que hay poca iluminación, por eso vamos a emanar una solicitud de parte de la Administración Municipal a la empresa de energía de Arauca, en el ARP, para que nos apoyen en el tema de iluminación de este sector. Los canoeros deberán atracar en el puesto autorizado en el paso de las canoas. Exactamente, están atracando en los lugares que no están autorizados. Por eso la Armada está haciendo un perifoneo, pasando esta información, socializando, que el único punto autorizado es el que les dije anteriormente y que debemos respetar eso porque si no vamos a ser objeto de sanciones en este momento en que estén evidenciando que están atracando en lugar diferente. La jefe de la cartera política de Arauca aseguró que los canoeros que se sientan presionados por los grupos a la margen de la ley deben de denunciar. No tenemos conocimiento y creo que lo más lógico es que estas personas denuncien ante las autoridades competentes estas presiones que dicen tener. Las autoridades realizarán algunas intervenciones a los asentamientos suburbanos que quedan cerca al Puente Internacional José Antonio Páez.